Desmontamos la transmisión de la Nissan ENV200. Desmontamos la transmisión de la Nissan ENV200. Este es el eje del motor que engrana aquí y mueve este primer engranaje de aquí. Este engranaje tiene 17 dientes y este 42. Este va a unir solidario a otro de 17 dientes que ya mueve el diferencial que tiene 64 dientes. La transmisión de las dos parejas de engranajes que hemos visto, entonces tendríamos que hacer Z2 partido por Z1, Z4 partido por Z3 y el producto de ambas sería la relación entre la transmisión total, que sería 9,3. Tenemos que multiplicarlo por 9,3 para conseguirlo o dividirlo si queremos ver las revoluciones. Este sería el bloqueo del parking de la transmisión que va directamente a la palanca selectora mediante un cable que tira de ello. Lo acciona de forma mecánica. Este sería el interruptor que le va a señalar la unidad de control. Este es el accionador y este es el accionador que actúa aquí, bloqueando esa rueda dentada. Cuando está ahí está bloqueado, luego sale y desbloquea. Aquí podemos observar que tiene una escobilla en el eje de los engranajes que lo que hace es comunicar a masa para que no haya resistencia entre los engranajes y la carcasa. En caso de que haya cortocircuito en los bobinados del motor y haya alta tensión aquí, esto se derivaría a masa para que la unidad de control pudiera detectarlo. Estamos viendo la resistencia que hay entre carcasa y el eje. Hay continuidad. Y ahora, si despegásemos esa escobilla, ya nos da una resistencia que puede ser demasiado elevada y hacer que derive a través de algún otro punto que haga calentar el aceite y provocar algún incendio o alguna avería en caso de que se comunique el motor eléctrico. Para hacer mantenimiento final, por último, sería el pañal del aceite, que es el aceite de fabricante cuando no se especifica. Aquí tenemos el tapón de vacío, aquí tenemos el tapón de llanado y por último el tapón de vacío por reboso.